Entonces, te recomienda que porten silbatos, algunos lo ponen, que utilicen silbatos o que utilicen lámparas o con su celular les pueden hacer la señal luminosa, lo que decíamos, no van a escucharte cuando les grites o cuando ellos griten, pero sí son muy visuales, entonces con eso nos podemos ayudar. Y si se decide que ese sea de alguna manera tipo nuestro sistema de alertamiento o la manera que nos vamos a comunicar, o ves la lucecita, no te vayas a enojar, ofender, de, ay, están viendo que de por sí estábamos todos histéricos y se escucha que alguien está activando un silbato, pues sí, porque es la manera en que te está gritando, ¿no? Entonces debemos de tenerlo muy claro. La principal barrera de las principales barreras, pues con discapacidad visual, también sería la manera en cómo nos podemos comunicar, porque no nos pueden ver como decir, hey, hey, vente para acá, porque eso es otra. Tenemos que decirle, camina, como la piñata, ¿no? A la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, porque eso de, hey, vente para acá, vete para allá, no, pues wow, o sea, no sabemos dónde quedó. Debemos de ser muy, muy claros en nuestras indicaciones y nuestros protocolos debe de quedar escrito todo eso. La siguiente, por favor. Bueno, ya casi estamos por terminar precisamente el subprograma de recuperación. La siguiente, por favor. Bueno, pues, más que nada, el que tengamos, ¿no? El que recordemos que las personas con discapacidad son parte de grupos de atención prioritaria, entonces debemos de identificar la discapacidad que puedan tener y entonces hacer esos protocolos, pero sobre todo el que lo hagamos partícipe, ¿no? Si fuera el caso, verificar si después de una situación de emergencia requieren atención especializada por la condición. No sé, no sé, a lo mejor, por decir, a lo mejor en los oídos, en los ojos, no sé, las manos se las lastimaron, y a lo mejor la persona ciega que tiene que tocar todo y resulta que las yemas de sus dedos ahorita están lastimadas. debemos de cuidar esa parte a eso nos referimos o a lo mejor si alguien toma algún medicamento para tranquilizarse esa parte sí es importante verificarla de manera inmediata lo que decíamos tener contacto con familiares o tutores porque ellos nos pueden ayudar a comprender mejor esta charla o lo que podemos tener en el programa interno es como de manera general que es lo que se sugiere que se haga pero nadie como el familiar hasta el momento que nos pueda ayudar realmente como podemos apoyar a una persona con discapacidad en una situación de emergencia lo ideal insisto es que todos todos supiéramos la siguiente por favor como les decía bueno pues a maneras de conclusión recordemos que contemplemos o que incluyamos a las personas con discapacidad en los programas internos es un deber ya veíamos toda la normativa que hay no es que si queremos o porque queremos ser buena onda es porque es un deber y todo está también con base al tema de los derechos humanos también tienen derecho a salvar su vida tienen derecho a la información entonces no no los discriminemos quitémonos esos prejuicios esos estereotipos de decir que es una persona con discapacidad no nos va a entender entonces para qué nos gastamos o para qué desgastamos y mejor que alguien se haga cargo de entonces pues si los invito a que apostemos realmente por una gestión inclusiva del riesgo de desastre y pues me gustaría que nos quitaramos un poquito más de esos estereotipos sobre todo con personas con discapacidad intelectual que usualmente como vemos en la imagen es una persona con síndrome de Down por eso me gustaría que viéramos un último video el segundo video que se llama Libertad si no me equivoco si me apoya el equipo técnico por favor en lo que nos pone en el video pues sí insistimos en que hagamos esa esa gestión inclusiva a ver veamos el video por favor i see a mansard roof through the trees i see a salty message written in the east the ground beneath my feet the odd garbage and concrete now the tops of buildings I can see them too I can see them too I see them too I see a mansard roof through the trees I see a salty message in the east the ground beneath my feet the odd garbage and concrete now the tops of buildings I can see them too I see them too I see them too I see them too the argentines the argentines collapse in defeat the admiralty surveys the remnants of the fleet the ground beneath their feet is a nautically matte sheet is thin as the paper wall it slips away from you sobbing the also the the there the 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Ahorita comentamos el video. Ya nada más, si no me equivoco, queda una diapositiva y ahorita ya comentamos el video. Para que vayamos concluyendo y terminemos con esa sección. La siguiente, por favor. Ahí les dejo... ...algunos son de la comisión de la CNDH y otro es precisamente sobre la guía que publicó la Secretaría de la Ciudad de México. En cuanto a la atención de las personas con discapacidad, los invito a que escaneen esos códigos para que puedan tener acceso directo a los archivos. Y pues bueno, por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Antes de terminar, me gustaría que abriéramos este pequeño espacio igual de diálogo para aclarar si tienen algunas dudas. Y también me gustaría escuchar sus comentarios respecto del video. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos comenta Edgar a través del chat. Agradezco infinitamente esta ponencia. Considero que amplió totalmente nuestro panorama y me pone a reflexionar acerca de no dejarlo en la mesa, sino bajar todo esto a la realidad. Muchísimas gracias por el comentario. ¿Alguien más? ¿Gusta participar? O igual, como les digo, esta ya es la última diapositiva. Entonces, si tienen dudas, comentarios, pues estoy totalmente a sus órdenes. Yo puedo participar. Creo que no me vas a comentar. Adelante. Ah, ok. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Sí, bueno, este, yo creo para mí se me hizo muy, la verdad, muy interesante. Amplía mucho mi panorama sobre este tema y sobre todo cómo incluirlo en una escuela pública, ¿no? No, la verdad, sabemos las carencias que tenemos dentro de las escuelas públicas y sobre todo yo lo veo porque es a nivel licenciatura, ¿no? Estoy dentro de una escuela donde también se les capacita o se da la licenciatura para interactuar con niños, jóvenes y adultos en muchas ocasiones. Pero en base a estos temas, pues la verdad, hay mucha carencia, ¿no? Apenas yo he visto que hay un programa donde, bueno, están aceptando personas con discapacidad, pero aquí la situación que yo les he hecho el comentario es que no se prepara el personal de la oficina donde va a hacer este, este, estas personas van a hacer el servicio. Entonces llegan y, bueno, pues empiezan a tener situaciones de, pues de dificultad para entablar sobre todo relaciones con ellos. Pero aquí ya nada más queda esa parte, ¿no? De cómo hacer entender o cómo ver, cómo hacerle ver a las autoridades las necesidades de todos los requerimientos y todos los, acondicionar la escuela para que ellos puedan tener tal vez una estancia momentánea. Este, pues tranquila, ¿no? Que puedan hacer su actividad y sobre todo que los compañeros, en este caso es donde más se batalla, que los compañeros trabajadores puedan tener también esa empatía hacia, hacia la situación. Pero bueno, muchas gracias por esta información y, y la verdad, sí, espero poder tener las, las herramientas necesarias para hacerlo ver a las autoridades. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu comentario. Qué bueno que, que se pueden dar este tipo de, de espacios precisamente donde podamos compartir información que muchas veces no es muy común encontrar o que sea muy común hablar de ello. Entonces, muchas gracias por tu participación. También nos dice Rebeca, muchísimas gracias por tan excelente ponencia. Mi mayor trabajo es con escuelas y ha sido una labor muy grande el sensibilizar a la empresa para que sea inclusiva. Con esta ponencia tenemos más argumentos para desarrollar nuestra labor. Gracias. Gracias a ti por tu comentario y también me alegra el poder brindar algunas herramientas que creo que, que puedan ser muy, muy útiles. No sé si alguien gusta comentar sobre el video que veíamos ahorita en el final. Cambió su perspectiva sobre una persona con síndrome de Down o no. Yo, profesora, por favor, gracias. De tiempo atrás he convivido con personas con discapacidades debido a las actividades las que me he desarrollado profesionalmente. Y, sin duda alguna, no son personas las cuales se tengan que excluir. Al contrario, son personas las cuales tienen la misma capacidad. De hecho, el otro día observábamos un documental donde hay personas que inclusive con síndrome de Down se casan, de forma, viven solos, son independientes. Entonces, son personas que tienen las mismas oportunidades, tienen las mismas capacidades. Y, bueno, me surge una duda y quisiera que me pudiera orientar. Durante mucho tiempo en las capacitaciones que se brindan en evacuación, se recomienda que uno o dos brigadistas se hagan cargo de las personas con discapacidad, pero que sin poder que se replieguen a zona de menor riesgo y evacúen posteriormente de la forma más rápida y organizada, pero al final del contingente sin discapacidad. ¿Es correcto o ya los podemos incluir sin miedo a que sufran estas personas? Bueno, principalmente esa indicación se le daba. Nosotros, cuando dábamos capacitación en la Cruz Roja, se daban esas indicaciones para evitarle un riesgo a las personas con discapacidad, ya que en el momento de la emergencia todos quieren salir, no les importa pasar sobre de quien pase. Gracias por tu comentario. Y respecto a tu pregunta, pues ahorita, lo que les decía, siempre es importante cuando hagamos ese análisis de riesgos, conozcamos, preguntemos ellos cómo pueden reaccionar. Si son personas menores de edad, usualmente algún adulto o tutor, nos puede decir, ¿sabes qué? Si se pone nervioso, no se pone nervioso, si puede colaborar en esto, no puede colaborar en esto. Pero sobre todo preguntemosle a ellos, ¿qué es lo que pueden hacer? Por eso, tan importante en los simulacros, observemos cómo actúan. Insisto, no soy para nada partidaria el decir, es una persona con discapacidad, la dejo al último y después lo sacamos. Es importante, insisto, estoy, conozco el protocolo de vida, función y estética y se trata de salvar a la mayor cantidad de personas posibles. En lo personal, no me gustaría saber o no me gustaría que en algún edificio digan mi hermano falleció y casi, casi, héroe y pobrecito porque lo dejamos al último para que salieran todos los demás. Prefiero que mi hermano siga vivo, entonces, o que mi papá siga vivo. Entonces, insisto, analicemos las capacidades que ellos tienen. No nos vayamos porque, ay, híjole, es que como no puede caminar, tal vez esto no. Veamos qué capacidades tienen y ellos mismos nos pueden decir qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. Insisto, ubiquémonos en el valor que tiene esa vida y pensemos que a lo mejor es alguien a quien más amas, tu mamá, tu hija, tu papá, a quien tú quieras. Entonces, ¿te gustaría que lo dejaran al último? ¿Por qué? Pues porque con tal de que salgan todos los demás, no importa su vida, la sacrificamos. Entonces, va de nuevo el momento que hagamos el análisis de riesgos, invitémoslos, que ellos opinen. Ellos mismos te van a dar seguramente una solución muy práctica en decirte, ¿sabes qué? Yo me salgo por acá, yo me salgo por allá. O ubiquémoslos en unos lugares cerca de las salidas para que entonces rápidamente salgan y no hagan más lento la evacuación del resto del personal. Sería mi recomendación. Muchas gracias, profesora. Y muy buena ponencia. Felicidades. Gracias. Maestra, por ahí complementó Rebeca su comentario y nos compartió que justamente hoy tuvo un simulacro con una nena con síndrome de Down y dos chicos con autismo. Ellos se integran sin problema alguno, solo es cuestión de explicarles y buscar cómo transmitir la información para ellos. Así es, eso es muy importante porque muchas veces, como veíamos en el video, ¿no? Piensas que, bueno, síndrome de Down ni me va a entender. O muchas veces tenemos la idea que autismo es cero convivencia. Entonces, insisto, hay que conocerlos, hay que practicar con ellos y nos vamos a dar cuenta qué es lo mejor o cuál sería lo ideal para poder trabajar con ellos. Muchísimas felicidades por hacer este tipo de simulacros y sobre todo hacerlos partícipes. Tenemos una última pregunta de Víctor Carmona. ¿Cómo sería la evacuación en un edificio de cuatro pisos en relación al tema? Hay que tomar en cuenta los protocolos que de por sí ustedes tengan asignados. Es muy importante lo que les decía, si es conveniente o si la infraestructura no permite una evacuación rápida porque a lo mejor los pasillos son muy estrechos, hay que pasar algunos desniveles, etcétera. Entonces, la sugerencia sería que dejaran a las personas con discapacidad cerca de la salida o cerca de los puntos de reunión o cerca de los puntos de menos riesgo, las zonas de menos riesgo. Va de nuevo, vamos a hacerlo igual que con todos los demás. Veamos cuáles son esas capacidades que tienen, dependiendo del inmueble, dependiendo de la emergencia. A lo mejor es un incendio o a lo mejor en el protocolo dicen, no, sabes que tienes que subir a la azotea, no, tienes que bajarlo al siguiente piso, tienes que evacuar, tienes qué protocolo tienes de por sí e invita a las personas con discapacidad para que vean cuáles son. En el caso, por ejemplo, insisto, paría mucho la condición. Mi hermano, pues es una persona de 35 años actualmente, mi papá tiene cerca de los 80. Mi hermano es un as en la silla de ruedas y si, como quien dice, si hay que correr, o sea, por muy rápido que yo corra, él, pero así, me super gana, por la silla de ruedas, ¿no? Así, se va rapidísimo. A diferencia de mi papá, él tiene que ir lento, porque de hecho, si lo empujamos más rápido, mi papá se pone muy nervioso, recuerden que él es ciego. Entonces, siente que va exageradamente rápido y que lo vamos a tirar y que lo vamos a lastimar. Entonces, insisto, veamos las capacidades y las características de cada uno, las características que tiene tu inmueble. Insisto, se trata de complementar, de incluirlos, no que vayamos a hacer algo especial para ellos. Creo que serían todos los comentarios. Edgar, ¿quieres aportar algo? Veo que tienes levantado la mano. Sí, muchas gracias. Solamente comentar que, de verdad, esta fue una oportunidad de sensibilización maravillosa. Yo agradezco a la maestra por esta oportunidad, porque nos hace ver las cosas desde otro enfoque. Somos una sociedad que estimatiza, que etiqueta, que minimiza. Entonces, esto es el primer combate que tenemos que tener nosotros en forma personal para después de aplicarlo a los temas de protección y de gestión de riesgos, para tener una visión sana, ecuánime, madura, que nos permita tomar las mejores decisiones y apoyar a la gente que tenemos que auxiliar. Así que me pareció maravillosa la clase en este sentido. De verdad, fue muy valiosa y alimentó el alma, inclusive. Muchas gracias, maestra. Muchísimas gracias por su comentario y, bueno, únicamente recordando que en cualquier momento todos podemos pasar a ser parte de esos números de personas con discapacidad. Insisto, alguna enfermedad, algún accidente y demás. Entonces, qué mejor que nuestra sociedad o saber que estamos haciendo algo para que si el día de mañana somos parte de esa cifra, ya no la veamos tan complicado como actualmente se ha dado o como a lo largo de la historia. Entonces, qué bueno que les ayudo. Muchísimas gracias por su comentario y, pues, sigo a las órdenes. Bien, creo que serían todos los comentarios, maestra, a menos de que alguien más desee habilitar su micrófono. Pues creo que ha sido todo, ¿verdad? Entonces, bueno, insisto, si no hay algo más, les agradezco mucho el favor de su atención, el tiempo, cualquier cosa que necesiten en la Universidad TUSENS, me pueden contactar. Entonces, estoy a sus órdenes y muchísimas gracias igual a la universidad nuevamente por invitarme a dar este tipo de charlas de charlas y espero que sean de mucha utilidad y que de verdad todo esto lo aplicamos a nuestros programas internos para que colaboremos con nuestro granito de arena a una mejor sociedad. Gracias, al contrario, maestra, gracias a usted por compartir esos conocimientos con nosotros. Pues quedo a las órdenes y muchísimas gracias. Bien, estimados, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda? Si no, damos por finalizada la sesión del día de hoy. Bien, entonces, damos por finalizada la sesión el día de hoy y nos estaremos viendo para la próxima que es el día 3 de junio. Hola, yo tengo, bueno, no tengo una duda, tenía una observación. ¿A tus órdenes? Bueno, sería de referente a los programas, lo que pasa es que no tenemos equipo y, o sea, ya veo que ya casi vamos a terminar con el programa, o sea, ya casi estamos a la final de los términos. Entonces, quería saber si ya tienen alguna idea de cómo nos vamos a organizar. Ah, ok, eso ya va directamente con la universidad en cuanto a la organización. Sí, así es, esa era mi duda. Lo que pasa es que como veo que ya en los temas ya estamos casi casi al final de los términos, entonces quería saber para ver cómo nos podemos organizar para los programas, porque veo que ya hay equipos formados, entonces pues yo no tengo equipo. Entonces quería saber si tienen alguna idea para formar los equipos o cómo se va a ir en el proceso para la elaboración de programas. Sí, tengo entendido que están definiendo el tema. Tienen un enlace en la Ciudad de México para definir los inmuebles que se deben de realizar, más que nada el programa interno de protección civil. Yo creo que esta semana, a partir de la próxima semana, les estaremos informando a través de nuestro chat de WhatsApp. Ok, y otra pregunta. Y por ejemplo, los que están en otros estados, ¿cómo lo manejarían? Ok, mira, no sé, Marito, déjame revisar bien con el equipo universidad para saber cuál es el plan para el tema de los programas internos y nosotros les informamos. Ok, está bien. Entonces, la clase correspondiente al 27 de este mes, que es del plan de continuidad de operaciones, ¿no se va a dar? ¿Se va a dar hasta el 3 de junio? Es correcto, compañera, tiene razón. La próxima sesión es 27 de mayo y 3 de junio, módulo 7, plan de continuidad de operaciones. Nos vemos entonces para la próxima sesión, 27 de mayo. Perfecto, gracias. Al contrario, un placer. Bien, si no hay más dudas, entonces damos por cerrada esta sesión. Gracias, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, linda tarde para todos. Gracias. 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 Gracias.